Manejo la videotienda casi desde el inicio, hace casi 5 años y la videotienda es un servicio que está disponible para los clientes que cuentan con la televisión digital interactiva. Con solo tener la televisión ya tienen acceso a la videotienda, o sea, no tienen que pagar nada más por ella. Simplemente cada vez que alquilen una película o un contenido que está ahí en la videotienda, sí pagan en su factura de UNE el valor correspondiente. A la videotienda se ingresa muy fácil. Con la tecla M del control remoto, al oprimirlo, aparece inmediatamente una barra en la parte inferior de la pantalla y el ícono que aparece por defecto, el primerito, hoy es un ícono de crispetas y ese es el ícono de videotienda. Eso es señal de que al darle OK otra vez con el control ya ingresa a la videotienda. La videotienda hoy tiene unas secciones a la izquierda, casi como unos géneros, como lo normal del cine y además tenemos estrenos recomendados y lo más visto. Hoy tenemos Warner, tenemos Disney, tenemos Universal, vamos a tener próximamente Sony y Paramount. Y además tenemos unos estudios que son de contenido como de cine independiente, este es cine europeo. Entonces, como que es una combinación de todo, de tanto cine comercial como este cine independiente. Yo seleccionar cada ficha tengo como la información técnica, el nombre, el año, el reparto, quién es el director y la sinopsis, una breve descripción de qué se trata esa película. Y después de ver eso, además tiene el tráiler. Después de ver todo esto, la ficha, el tráiler y toda la información técnica, tengo la opción de alquilarla. Entonces le doy OK y te pide un código de compras. Que si no tienes ese código de compras que te lo dan, tan pronto te instalan la televisión, puedes llamar a la línea de servicio, la línea de ayuda y allí te ayudan a tener tu código de compras, que son cuatro números, cuatro dígitos. Al ingresar ese código de compra, ya, inmediatamente tienes la película a tu disposición para verla durante 24 horas. Como te digo, funciona como un dividido, la adelanta, la retrocedas, la pausa, la vuelves a empezar, todo, lo que quieras durante ese tiempo, ese tiempo de 24 horas. También tenemos karaokes, tenemos karaokes de yoga rollo, de reggaetón o para las que nos gusta la música de plancha y eso también a 3 mil pesos, los karaokes. Esa es como la oferta. Además, tenemos contenido y entretenimiento para adultos. Es el mundo, pues, por demanda. Simplemente tú eliges cuándo lo quieres ver, dónde lo quieres ver. Suera.